Hola mi gente linda, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy les traigo un videíto de... bueno, me verán así porque pues es que me andan pidiendo mi rutina de cómo me arreglo yo. Entonces les voy a mostrar. Me acabo de recién bañar, mis chicas. Estoy súper fresquecita. Ya me puse crema en el rostro, chicas. Ya me puse una crema hidratante en el rostro. En todo mi cuerpo me puse crema. Aparte la crema para el cuerpo. Me puse mi desodorante, que ya me use los hisopos para los oídos. Bueno, que ya me suene la nariz. O sea, me lavé los dientes. Todo eso de limpieza. Y me perfume toda, toda. Yo siempre terminando de bañarme, me perfumo toda, toda, toda. De pies a cabeza. Toda, toda, completita. Me perfumo. Yo no sé si sea eso algo dañino, pero no sé. Nunca me ha hecho daño. Al contrario, yo me siento muy bien perfumada. Me pongo desodorante o talco en los pies. Y esa es toda mi limpieza, mis chicas. Y ahora viene lo demás. Ya me quité la toalla, chicas. Y este es mi cabello. Así, recién salidito de la regadera, mis chicas. Yo dejo la toalla buen ratito. O sea, me estoy haciendo las cosas. Y yo me dejo la toalla un rato para que mi cabello se seque al natural. No me gusta usar la secadora. Solo en casos de emergencia uso la secadora. Pero no me gusta ocuparla porque daña el cabello, chicas. Tanto la plancha como la secadora te daña. Y bueno, lo importante para un cabello bonito, chicas. Porque me está pidiendo mucho. Me piden de mi cabello. Ya ven que yo hago mascarillas de huevo. Eso es lo único que hago. Ay, ya me llegó un mensaje. Me lo puse de silencio. Lo único que hago son mascarillas de huevo. O sea, no me pongo nada más que esas mascarillas. De verdad que todo lo natural es mucho, mucho mejor, mis chicas. Que estarte comprando apoyetas y que el shampoo de no sé qué y todo. No, no. Bueno, fíjense que en una parte sí es importante la marca y la calidad de los productos. Pero para tratamientos, no sé. Pero a mí no me ha funcionado hasta el momento nada. Por eso prefiero lo natural. Y lo único que hago es hacerme esas mascarillas cada mes. Me tiño el cabello. Bueno, ahorita de veras ya les voy a hacer un video de cómo me tiño el cabello en casa. Me tiño, perdón. Y pues bueno, mis chicas. Eso es lo que yo les digo. O sea, tener el cabellito así. Yo me lavo todos los días el cabello. Me baño dos veces al día. Pero solo una vez me lavo el cabello. Si es posible, al otro día no te laves el cabello. Para que se mantenga tu mismo cabellito. Yo creo que la grasa del cabello hace que se mantenga bien. Por eso es recomendable que por lo menos una vez a la semana no te laves el cabello. Yo así le hago. Por lo menos una vez a la semana no me lo lavo. Y bueno, chicas. Como les digo, si es muy importante en cuestión de este asuntito para arreglarte el rostro y el cabello. Es muy importante que sepas la marca. Que sea una buena marca de producto para tu cabello, chicas. Porque saben, estuve ocupando las cremas para peinar de Arabella. No, chicas, ninguna. O sea, sí, no, tampoco me voy a quejar y voy a decir, ay, qué horrible que, o sea, huelen rico y en el momento está padre. Pero no te dejan súper bien, chicas. No, no dejan bien como uno quisiera, no. Entonces yo prefiero comprarme esta marca de Dove. Es crema para peinar para mi cabello. Yo compro esta, la de Sedal, la de Pantene, la de 3M, varias marcas. Así luego les iré mostrando. Ahorita estoy utilizando esta de Dove. Y voy a empezar a ponérmelo en mi cabello, mis chicas. Y pues bueno, o sea, no me lo he peinado, obviamente. Esto es para peinar. Me aplico mi crema para peinar. En todo mi cabellito. Huele bien riquísimo este, chicas. Súper recomendable. Te lo deja súper suavecito. Huele bien rico. Te lo deja bien bonito, mis chicas. Yo tengo el cabello chino. Es raro mi cabello, chicas, porque a veces se pone súper mega chinísimo, exageradamente chino. Y otras veces solamente ondulado. Y otras veces, no está lacio, porque no es lacio. Pero como que se me esponja. A veces, o sea, el cabello yo creo que está dependiendo tu ánimo también. Porque a veces cuando estoy así como deprimida o de malas, hasta mi cabello se pone feo. Cuando estoy muy contenta, hasta mi cabello está bonito. Tiene mucho que ver, chicas. Pues bueno, mis chicas, eso es todo lo que me puse en el cabello. La crema para peinar. Y ahora comienzo a peinar. Yo utilizo este de Arabella, mis chicas. Se le dio muy bueno este peinecito. Y súper barato. Creo que en esta ocasión venía en 20 pesitos. Súper económico, chicas. Y me gusta porque no maltrata mi cabello. Este. Hay otro igual de Arabella que es más grandecito, más grueso. Y tiene aquí como un ganchito. ¿Lo han visto? Ese no, chicas. De hecho, hasta sentía que me lastimaba el cabello. Entonces, ese no. Este, este, este es buenísimo. Y pues empiezo a peinar de puntas a raíz, mis chicas. Así. Y bonito mi cabello. Yo no le hago gran cosa, chicas. No le hago nada. Nada del otro mundo. Solo así. Y con eso, de verdad, que ya con eso se pone. A veces, como les digo, mi cabello está igual que yo de loco. Porque a veces quiere estar bien. Y a veces se pone sus moños. Y anda ahí de crazy. De puntas a raíz, mis chicas. De los dos lados. Miren, no se me cayó tanto cabello como otras veces. A ver. Y en la parte de atrás, pues empiezo acá abajo. Como no me puedo ver ahí. No lo puedo jalar. Así. Hasta arriba. Ya, mis chicas. Ya me lo peiné. Ya me lo peiné. Y bueno, esto es ahorita. Solamente me quité lo enredado. Se podría decir. Solo lo enredado, mis chicas. Y ahora voy a dejar que seque. Así, solito. Al ambiente, que solo se seque. Solito, mientras yo continúo con lo que me toca. Yo suelo utilizar silica. Vamos, ¿eh? Entonces, empiezo. Bueno, chicas. Pues voy a empezar a maquillarme. Y voy a utilizar, ya saben, mi basecita de Bisú. El tono 9. Me encanta. Y voy a empezar a aplicármela en todo el rostro. Con mi brochita preferida. Que se está volviendo mi preferida esta de Arabella, chicas. Me gustó mucho, mucho, mucho. Y voy a empezar a aplicar en todo el rostro, mis chicas. Me voy a hacer un maquillaje súper sencillo, chicas. Ya saben, yo siempre empiezo por la nariz. Yo no sé cómo se debe iniciar. Pero yo inicio por la nariz. Luego por los cachetes. Que estoy súper mega cachetona, chicas. Yo no sé por qué. No bajo de peso, chicas. No bajo. ¿Por qué será? Pues porque cena es tarde. Y aparte, ceno bien fuerte. Sueno muy pesado. ¿Cómo no voy a estar así también? Yo todavía me pregunto. ¿Por qué estás así? Me encanta comer, chicas. Siempre, siempre me ha gustado comer. El problema es que ahorita. Pues la edad, chicas. La edad ya. Hace que ya tu metabolismo no es el mismo. Y hace que ya se engorde. Y antes yo comía de todo. De todo, de todo. Y nunca subía ni un miligramo de peso. Nada subía, nada, nada. Si comía lo que comía y no subía nada. Incluso hacía dietas para subir de peso. Chicas, me dijeron. Tómate una cerveza antes de comer. Y vas a ver que vas a subir de peso. Pues ahí me ven con mi cerveza. Tomando todos los días antes de comer. Cuácala. No, me hizo daño. Me daba asco. Me dolió la cabeza. Entonces dije, no, esa cosa. Y luego ni subí de peso. Entonces, no. Hacía yo. Hace unos licuados con no sé qué. Y vas a ver que vas a subir de peso. Pues ahí me ven haciendo mis licuados. Y nada, que subía de peso. Ay, mijita. Pues ahora es lo que quiero. Que ya baje yo de peso. Aunque no coma. Yo estoy subiendo y subiendo de peso. Aunque no coma. Es muy difícil bajar. En serio. De verdad es que a veces la gente critica mucho. Dice, me molesta porque yo siempre vi, siempre, siempre sufrí de bullying. Eh, eso será un story time. Después les haré un video. Pero yo sufrí de bullying. Como no tienen ni idea, horrible en la primaria y en la secundaria. Fue, eh, bueno, ya finales de la primaria. Porque la verdad es que no estudié todos los años ahí. Pero finales de la primaria. Ay, no saben cómo me trataron, eh. Horrible. Pero no por estar gordita. Porque yo antes, como les digo, era un esqueleto. Estaba súper flaca. Eran por otras cuestiones que luego les haré video. Si quieren saber el chisme. Ustedes déjenme en los comentarios. Y les cuento el chisme. Bueno, mis chicas. Eh, y voy a ponerme ahora mi corrector. Este igual, el de Amoret. Me está gustando, mis chicas. Ay, mis niñas. Es que yo soy muy feliz en la época de... De otoño. Que todavía, pues, no es otoño. Pero, pero ya se acerca. Ya el clima es muy diferente, mis chicas. Ya se siente fresquecito. Ya no es tanto calor como... Pues, obvio, ¿no? Como en verano. Y entonces. Estos se pueden utilizar muy bien. Porque no, no, no se bate. Al contrario, te dejan muy bonito, mis chicas. Me gusta, me gusta, me gusta. Ah, bueno. Pues les estaba contando que yo veía a una chica. Estaba muy gordita. Eh, en el salón. Igual, le hacían una de burlas horrible. Le ponían apodos. Le decían cuanta cosa. Qué fea gente. De verdad, como si ellos muy perfectos. Pero todo se paga, chicas. Todo se paga. Yo me he enterado de cómo han terminado mis compañeros de la primaria. Y los de la secundaria me he enterado de cómo han terminado varios. Y digo, guau. Todo se paga. Todo lo que hacen. Porque no, no, no se justifica, chicas. A veces dicen, no, pues es que son niños. No, 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 no. No, son, son malos. Ya vienen malos. De por sí ya son malos. Entonces yo veía cómo le ponían de apodo a la chava. Le decían, este, pinche vaca. Este, como estaba así ya un poquito media desarrollada. Este, tenía pechos muy grandes. Y le decían, pinche vaca. Ay, que no sé qué. Le iban a, ay no, bien feo, chicas. Unos apodos horribles que, lo horrible que le decían a la chava. Y ella me, me, bueno, yo me acerqué a ella, ¿no? Y le decían, no, haz caso, le dije. Y le doy a veces a mí cómo me dice, ¿no? Ni caso les haga yo, ni caso les hago. Se ponía a llorar. Era muy sensible así, se ponía a llorar. Tanto que ya no quería ir a la escuela. Y después me enteré que estaba enferma, chicas. Estaba enferma, no estaba gordita porque quisiera, porque dejara. Porque mucha gente dice, ay, es que es bien dejada. Es que también es floja. Ya, también, o sea, no le pone empeño. Ay, es que también, la gente está para juzgar bien bonito. Bien bonito juzgan. Y no saben en realidad la vida de cada persona. No saben, ¿por qué? ¿Por qué juzgan? Como si su vida, como les digo, fuera perfecta. O sea, nadie, nadie, nadie tiene la vida perfecta. Nadie. Todos, todos tienen cola que les pisen. Entonces, digo, ¿por qué juzgan? ¿Por qué se meten? Ya después me enteré que la chava, pues, estaba enfermita. Y por eso es que no lograba bajar de peso. Al contrario, subía y subía y subía. Y la pinche gente burlándose. O sea, los pinches chamacos. O sea, que... Perdónenme, chicas. Pero, o sea, digo, ¿qué clase de papás? Que no les pueden decir, llamar la atención. No te burles jamás de alguien. Menos de una enfermedad. Porque por lo menos a mí en mi casa siempre. Jamás, jamás burlarse de una enfermedad. Y sí, como les digo, o sea, yo, de que empecé a subir de peso, si ustedes supieran todas las burlas que empezaron a hacerme, ya les conté, ¿no? Lo que pasó. Todos los que se burlaron. Y entré a su perfil. Al perfil de ellos, los que se burlaban. Y yo los veé y dije, bueno, estos no tienen espejo. ¿O qué caramba? No, mejor me daba lástima, risa. Dices, no, pues no. ¿Para qué te vas a poner a discutir con alguien que está peor que uno? Peor, 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 súper peor. Y ya no. Ya no me acomplejo, chicas, con mi peso. Yo estoy feliz. Si no bajo, pues algún día bajaré. Y si no, pues ya me quedé así. Bueno, chicas, ahora voy a ponerme mi polvito. Me gusta más este de seda, chicas. Este de seda. Huele rico, mis chicas. Ahí está el del fierro viejo. Y... Me estoy sellando todo, mis chicas. Hoy me voy a hacer un maquillaje súper, súper mega sencillo, ¿ok? Bueno, ahora voy a ponerme blush. Pues así como les digo. O sea, sí, a veces, a veces me sentía yo muy mal. Dice, ay, ¿por qué? Mira cómo se me ve. ¿Saben? Por eso yo no quería iniciar YouTube. Porque yo desde cuandísimo quería iniciar YouTube. Pero decía, no, es que cuando baje de peso. Cuando baje de peso, subo porque se van a burlar de mí. Me van a decir, mira cómo estás de gorda y no sé qué. Así. Por eso no quería hacer mi canal. Y después dije, oye, ¿qué te pasa? O sea, qué cosa. Si a ti te gusta, haz lo que a ti te guste. Lo que a ti te guste. Entonces empecé a hacer mis videos. Pero sí, ¿eh? Antes yo decía, ay, mis cachetes. Ay, mis lonjas. Ay, mira mi cuerpo. Qué asco, qué horrible que esto. Ay, no, qué horrible. Así me la pasaba. Pero no, ya no. Ya, así me, así me gustó. Así me gustó. Así me gustó. Bueno, mis chicas, ahora me voy a revisar mis pestañas. ¿Me voy a poner postizas? No lo sé. No tengo ganas de postizas. Déjenme ver. ¿Saben qué, chicas? No, no tengo ganas de pestañas postizas. Ya me cansé. ¿Saben? Este, el, el, ¿cómo se llama el pegamento? Que estaba yo utilizando uno de Biopull. Este, muy bueno, chicas. Muy bueno. Me pega muy bien. Pero, ¿saben qué? Que después que va pasando el tiempecito, a mí me da comezón. Me da comezón así. Uy, en las pestañas. Yo creo que hice el pegamento. Porque no, no me daba. O sea, no me pasaba. Pero cuando me pongo el pegamento, como que siento comezóncita. Y dije, no, creo que es el pegamento, chicas. Creo que sí. Voy a utilizar esta de Megalash, mis chicas. Ahí tengo una de 4 de Lash. También voy a utilizarla. Voy a sacarla porque no la he sacado. Pero, mientras esta, mis chicas. Voy a ponerme esta máscara. Es que debí primero ponerme la sombra. Pero ya sin sombra, así nada más. Me iba a poner una sombrita, pero no. O sí. A ver, espérenme. Creo que sí. Para que se vea algo de diferente, ¿no? Esta es la primera capita que me estoy poniendo de la máscara, chicas. La primera. Tanto en la parte de arriba como en las pestañas de abajo, mis chicas. Es muy difícil este para las pestañas de abajito. Y ahora, ya me quité la diadema para que se logre secar mejorcito mi cabello, chicas. A ver, y ahora voy a tomar esta sombrita. Esta, chicas. Esta rosa. Rosa potente. Hoy voy a estar toda super pinky. ¿Saben? Por eso amo Barbie. Porque eres lo que quieres ser. Y hoy quiero ser una princesa pinky. Qué bonito nombre el que me fue a poner mi papá. Me gusta mi nombre Barbie. Barbie. No Bárbara. Bárbara no me gusta. Bárbara. No sé. Se me hace como que no. Pero que me digan así, Barbie. Ok, mis chicas. Pues bueno. Ese es mi, 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 mi. ¿Cómo se llama? Mi sombrita. Nada más me puse esa, ¿eh? Ay, no sé. Siento pelucitas aquí en la nariz. No sé si es el polvo que me da así como media alergia. Ah, bueno. Voy a delinearme, chicas. Voy a delinearme los ojos con este de Bisú. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Y. Ay, espérame. Traje mis joyitas, chicas. Bueno. Voy a empezar a delinearme. Voy a hacerme un delineado así como un poquito delicadito. No tan grueso. Porque la verdad es que no me puse cosa tan, tan así grande en los ojos de sombra como para hacerme algo potente. Voy a hacer más o menos delineado. Más o menos delineado. Hay un escándalo que hacen. Y mi mamá también tiene. Y ya su periquita ya va a tener. Bueno, ahí está mi delineado, mis chicas. Ahora. Ahí donde dejé la tapa. Aquí está. ¿Saben? Voy a darle otra pasadita más a las pestañas. Porque pues nada más le puse una. Voy a ponerle otra más, mis chicas. Y voy a fijar también mi maquillaje. Ahorita voy a utilizar este de perla negra que no me gustó. Pero bueno. Vamos a acabarnosla. Ya se va a acabar de hecho. Ahí está. Ahí están. Las pestañas. De Megalash. Sí me gusta. Me gusta como queda. Ahí está. Perfectamente bien. Exactamente hermoso. Las de abajo sí me cuestan mucho, chicas. Porque necesito una máscara que tenga la varita más chiquitita. Para que no se me manche. Porque sí me cuesta con este. Como está grueso. Mira, está súper grueso. Por eso. Y ahora voy a fijar mi maquillaje, mis chicas. Y voy a esperar un ratito que seque. Este de perla negra, mis chicas. Voy a poner a una distancia lejos. Y en lo que seca, mis chicas. No se olviden del cabello. Ahora vamos con el cabello. Ahora ya que se secó. Vean como ya se secó en esta partecita de aquí. Ya se está poniendo medio esponjocito. Entonces ahora sí. Empiezo con la sílica. Y le pongo en las puntitas. Aquí en las puntitas. Todas las puntitas de mi cabello. Aquí es más que nada en la parte de abajo. Así le pongo poquitito, poquitito. Dejo de nuevo que seque otra vez. Dejo otro ratito que seque. Lo voy a poner acá en la parte de arriba también. Para que no se vea seco en la parte de acá. Que tenga así como vida. Y bueno, ahora espero. Que seque otro poquito, mis chicas. En lo que el fijador también seca. Voy a ver qué labial vamos a utilizar hoy día. Yo creo que este potentote. Que me encanta, me encanta. Este, mis chicas. Es mi favorito, de hecho. Pero no me dura nada. Pero está muy padre. O sea, yo veo en la cámara. Se ve súper potente. Es del infinito amore, mis chicas. A mi cheto me encanta. Este labial. Este voy a ocupar, mis chicas. Ah, ¿saben qué? También me voy a poner un poquito de iluminador, chicas. Este no me gusta, chicas. Este no me gusta nada. Pero bueno. Voy a tomarle un poquito de iluminador. Un poquito, un poquitín. Ay, pero todavía está medio... Espérenme que seque. No saben qué, chicas. Me acabo de acordar que voy a hacer video de unos labiales. Entonces, no, mis chicas. No me voy a poner labial. Solo me voy a poner un poquito de iluminador aquí. Esta partecita de acá de los ojos. Como les digo, este iluminador a mí no me gusta. Pero bueno. Lo tengo que utilizar. Ni modo de tirarlo. Vean, mis chicas. Así es el resultado de este maquillajito. Y esta regla de cabello. Yo espero que seque un poquito más. Así entonces veo que peinado me pongo. O quizá me ponga, no sé, un adornito, unas pinzitas, nada más. Igual y me levanto todo el cabello. Pero espero que seque un poquito más para ponerme la sílica, chicas. Y eso es todo, todo lo que yo hago, mis chicas. No hay nada más que hacer. Y me faltaría mis joyitas. Me voy a poner mis joyitas. Bueno, mis chicas. Eso es todo lo que me hago yo, mis chicas. Eso es todo en mi cabello. Solamente voy a esperar que seque un poquito más para ponerme otro poquito de sílica, nada más, mis chicas. Otro poquitito más. Y me puse mi pulserita y estos aretitos que compré en Aravela. Que son de donde viene la princesa, la sirenita, chicas. Y pues eso es todo, mis chicas. Eso es todo lo que yo me hago. Al ratito que seque me pongo un poquito más de sílica. Igual y me pongo, como les digo, un adornito. No lo sé, me lo recoja. No sé qué me haga con mi cabello. Pero eso es todo lo que me hago, chicas. No me hago nada más. Solito, solito. Al ratito que se va secando, se va rizando, se va rizando, se va rizando. Ahí se forman los rulitos. Y ahí se queda. Y ahí se queda solito. Porque yo no le hago más, mis chicas. Bueno, espero que les haya gustado. No me puse labial, mis chicas. Porque voy a seguir con unos videos de labiales ahorita. Por eso no me puse labiales, mis chicas. Pero eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Ya sabes si es así. Déjame tu like. Compártelo con tus amigas. Suscríbete para que no te pierdas ni un solo de mis videos. Y déjame en los comentarios si te gustó, si no te gustó. Qué te gustaría que hiciéramos. Y qué no te gustaría que hiciera. Chao. Chao. Chao.